no no pasa vean señores acá jacobo un accidente el sargo se jalo ahorita señores acá está el sargo que sacó ahorita ah ni malones si pues men se está pegando una red y no sabes que es que chulada este si está bueno men que tal amigos salud para todos amigos buenos días espero que se encuentren bien el día de hoy bueno acá nos encontramos en acá en el muelle de Malibu ahí se alcanzan a ver algo al rato les enfoco algo ya que salga más el sol ahorita no hay gente porque claro este apenas amaneció tal vez más al ratito va a estar lleno este asunto acá en este muelle la verdad que una chulada este para que vean el asunto como está este bueno es mi primer vez que voy a estar pescando acá en este en este lugar señores vean una chulada este a ver si sacamos algo este día acompañarnos en el video señores ahí estamos un video algo diferente un video nuevo este así que ya sabes suscríbes al canal y dejen su comentario acá está el amigo Jacobo como estamos Jacobo buenos días buenos días como estamos aquí mire con todo listo listo acá al azargo eso es todo ahí ahorita llegó y me trajo una una gorrita gracias por el regalo la verdad que se regaliza bastante y pues a ver qué tal hoy y suerte gracias Jacobo Carlitos ¿cómo andamos Carlitos? aquí estamos mira mire el Carlitos se subió es que está chiquito es todo Carlitos entrenando la gorrita que nos regaló Jacobo se la regaló Jacobo hoy sí una chulada un buen regalito una sodita una gorrita oh no buena onda el Jacobo la verdad y el chino no quiso venir el chino se la perdió está durmiendo el chino su regalo lo que le tocaba al chino ese se lo voy a dar yo aparte Carlitos ahí está mamen suerte aquí está un muchacho de Guatemala también miren que hoy vean primero le voy a enfocar su playera que anda aquí una chulada miren de la cara yo nunca he pescado aquí pero bueno hay que ya agarramos los primeros si hay exactamente ahí salieron unos salgos ahorita así que bueno ahí suerte pues y un gusto oiga igualmente viejo arriba guate arriba guate ahí estamos ahí estamos así que miren señores en lo que si bueno señores ahorita voy a hacer un lance es un bass vaya a ver ahí está miren un cálico lo importante es que salga algo Jacobo una chulada Jacobo ahí está miren ahorita lo soltamos de nuevo si para que crezca más Jacobo el otro año venimos el otro año venimos por él a traerlo para el caldito le voy a hacer como dice como dice mi amigo el otro avísale que ha llegué eso es todo Jacobo ahí está bye bajecito ahí estamos Jacobo así que señores bueno ahí andan acá ya partí viene viene miren señores vamos Carlitos vamos Carlitos miren señores aquí voy a poner mazo apenas que les quiero mostrar ¿qué es? ¿qué es? otro cálico otro cálico y le va a faltar poquito todavía sí le va a faltar tiene como 13 le va a faltar sí pues a ver Carlitos miren señores está gordito en reacción casi le da ¿tienen carnada o no? sí tienen tienen le pusimos ahí sardinita a ver si se prende algo no el mazo efectivo para hacerlo está bonito pero mal grande lástima Carlitos ajá que creas que Carlitos que creas que que creas un año más a dos años tienes tú eso es todo Carlitos bueno señores acá está el macito siempre le le saco los pelitos acá no me gusta vean basura un mazo eso es lo importante Jacob vean señores sí claro vean señores aquí les muestro cómo encarnamos el mazo aquí tengo mi caña vean señores aquí tengo un plomo dos onzas y dos anzuelitos entonces vamos a encarnar el primero señores vamos a poner aquí la venita darle unas vueltas porque la verdad que ahorita saqué un en cuanto vine ¿qué pasó? ¿se fue? ahí anda Jacob y Jacob este carrito y son sargos son sargos pues sí ahí está señores sí pues ahorita hice un lance señores en lo que llegué ahorita y se pendió un sargo ahí está miren señores le ponemos dos dos carnaditas miren una chulada vean vamos a ver si sacamos el segundo ya saqué un un sargo de buen tamaño señores lo más que no lo grabé no lo grabé y este ahorita voy a hacer este lance por acá a ver si se cree de algún algún sargo por acá señores sí solo a traerlo Jacob sí solo a traerlo Jacob hay que mantener la línea bien ajustadita para sentir el pique ahí me dio un jaloncito ahorita ahí está ¿jalo? ¿jalo? o sí vamos a ver señores no tiene que haber nada ¿dónde está el camarón? ¿dónde está el camarón? ahí está ahí está en la mochila de esta azulita ese está bueno ahí viene un buen sargo señores del paisano oh paisano palabrita paisano que chulada no papá esa está bien uno que otro agarro pero de nombre de buen miren cuántas cuatro libras no paisano hoy sí y no quería venir ¿verdad? ¿verdad paisano? y al final dijo mejor me voy a ver qué sale qué gran sargo de lujo paisano de lujo vean señor no ese es un lujo es algo chulada ahí está sí buena buena ah carletas el carro quiere sacar pero un mar le dice a ver jacob otro jacob miren señores jacob está haciendo maleta también y el paisano también está con todo y jacob también está sacando un puño de buenos algo eso es todo acá ya se está poniendo buena la mañana señores vean sí una chulada otro paisano ese paisano puro grande paisano es el rey del sargo ahora mire puro buen sargo papá tres ya pero buenísimo una chulada papá ahí está ahí está ahí van saliendo ahí está ahí está ahí está ahí está sí sí es lo que quiero ajá doña Lupe doña Lupe ya la hicimos puerto sargo no eso sargo está bien bueno de buen tamaño una chulada de sargo no se lo termina uno solo no es que es tan grande son como 10 el límite me dijo sí son 10 de los sargos adiós verdad otro carlitos este es la verdad de las orejas te lo robaste carlitos robadito otro sargo otro sargo miren ay 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 chapín vamos chapín está bien grande miren 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 qué bonito sargo men es todo paisano miren señores aquí chapín se puso hueco para la pesca qué bonita pesca aquí con el chapín ahora es el teacher el teacher de los sargos el maestro el s de las curvinas él es el mero mero de las curvinas y el s de usargo y el carlito saca de todo carlito agarra todo carlito es una sirena quiere agarrar qué bonito es algo eso es todo paisano yo ando tirando diferente carnaval por la sirena si pues viene es todo Jacobo qué es otro cálico otro cálico miren señores eso es todo eso es todo Jacobo lo importante es que sale Jacobo sí yo no vi en auto eso es nada sí yo no vi en auto señores en el jalón porque el baje vino para dame que yo no vi en auto jacobo está haciendo maleta usted va miren qué panzón está gordito para el otro año que le vaya bien para el otro año sí que crezca ahí está si es la única forma como lo podemos aventar pues no hay otra forma si ahí está si 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 otra doña lupe va a ser un zargo o va a ser un cálico miren a ver a ver chulada chulada jacobo miren qué bonito no se movió para nada thank you jacobo ahí está una chulada miren señores qué bonito zargo bien quieto miren ni se mueve como que viene muerto ya thank you a sargo sargo ya sargo sargo ahí está señores una chulada de sargo ahí el segundo que va saliendo hola 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 ¿este de línea de cuál? de la verde línea de la verde ay 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 ahí está señores ahí está señores vean aquí el que más lleva es el chapín señores vean puros argos aquí miren puros argos miren el chapín salió bueno ah sí chapín es cosa seria papá ahí está señores no tiene nada ya y casi cuando vamos por otros señores así cuando así no vamos ahí está picando Aquí venden. Viene, viene. Ya trae otra, ya. Se va a pegar, se va. Al revés. Dale la punta. Ahí bien. Y... No, el paisano, señores, la verdad que hoy sí. Ya le pegó bien, chulada, men. No, lo de su nombre. De buen tamaño. No, papá. ¿Qué más quiere con esas, men? Hoy sí ya le hicimos. La verdad, men, que usted ya le encontró el rollo, ¿ah? Ahí está el mío, ahí está el mío. Se puso malo para pescar sargo, men. Ay, qué tremendo se puso, ¿ah? Ahí está, paisano. Chulada, men. Está de sargo, men. Sí. Una chulada, men. ¿Viene, Carlos? No. No. No puede, la verdad que no, men. Sí. Usted es fino para pescar, men. Cosa seria, papá. ¿Dónde, dónde es? Los de ese peso. Chapín. Chapín el pescador. Chapín el pescador. Así. Un cabezón. Hijo de eso, men. Mírenme, usted está sacando de todas esas especies. Miren, señores. Un cabezón. Un cabezóncito, men. ¿Qué le digo? Acá de Jacobo, papá. Miren. Qué chulada, Jacobo. Ahí van saliendo, Jacobo. ¿De todo? Está un cabezón salió. Ajá. Ahí van saliendo de todo un poco, Jacobo. Sí. Este muelle tiene de todo. Tiene de todo. Especie aquí esta área, men. La verdad que sí. Está bien chulada, Jacobo. Ay, 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 señores. Una chulada, la verdad. Ahí van saliendo. Falta el Marlin nomás. Ahí va a salir el Marlin ahorita. Ya se puso bueno, ah. O no, salió más cabrón. Sí, pero está bien porque le agarró el rollo luego, pues. Esa es la idea, pues, Jacobo. Una chulada, señores. Una chulada. Otro cálico, ¿otro cálico? ¿Otro cálico? Un zambas. Un zambas. Vaya, mire. Aquí sale de todo. Sale de todo, vine. Zambas, cálico, crocker, zargo. Todo. El chiste es que hay emoción. Claro. Ajá. El chiste que... Es lo bueno. Que lo divertamos, ¿verdad? Sí. Lo importante es que uno saque algo y uno se la pase calidad en la pesca, Jacobo. Que haya pique. Que haya pique, men. Si no le pega sueño a uno, dijo Carlito. A ver. Que se va a reír eso igual. Chulada. Chulada. Es todo, Jacobo. Que crezca. Que crezca, poco. Es todo. Le tiraba al otro lado. Ah, viva el calito. Ah, ¿qué es este, Jacobo? ¿Ah? De la niña, de la niña. ¿Qué es el papá? De la niña, de la niña. Ay, 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 men. Que niña, de la niña. Vamos, Jacobo. Vamos, paisano. Miren, men. Carlos, miren. Este sí es... Su, men. Este es algo. Este sí es algo, Jacobo. Ahí hay mucho algo en esta esquina. Levanten. Ahí hay mucho algo en esta esquina. De la niña, de la niña. Miren, que niña, de la niña. Chulada. Chulada. Pues, su, men. Más, men. No, Jacobo. Es una lindura, men. Chulada, Jacobo. Ahí está. Ahí está. Eso es todo, men. Es un cálico. Es un cálico, men. Este ya da la medida. Vamos a ver si lo voy a sacar por acá. Yo pienso que sí también, ya. Yo pienso que sí también, ya, men. Ahí está. Miren, jefe. Ese ya da los 14. Quién sabe. Ahorita lo vamos a medir. No, vamos, va. Vamos, va. ¿Ah? Vamos, va. A ver, a ver, a ver. Sí, sí, sí. Sí. Ahí va. Ay. Miren, señores. Ay, ay, ay. Hay que enredar la línea que me hizo este animal. Ya me enredó toda la línea, ya, men. Voy a tener que cortar toda esta línea, señores. ¿Por qué? ¿Me hizo un enredadero? ¿Me hizo un enredadero, Jacobo? No, no llega. Llega a 12, 11 y media, ya tenés 11. No, papá. ¿Y ahí no llega? Dios, como dijo que... No, sí. ¿Ah? ¿Ya se la peló? ¿Cuánto tiene? 13. 13, sí. 13. ¿Le falta? Ah, sí, le falta una jugada. A ver. ¿3, sí tiene? Póngale hacia abajo, mire. Así, mire. Sí. Tiene 13. Ah. Tiene 13. No, tiene los 14, ¿no? Mire, mire, mire. Mire. Exactito, 14, men. Sí. Pero, ¿sabe qué? No queremos problema, men. No queremos problema y lo vamos a soltar. Sí, le falta una. Sí, le falta una, porque... Una por acá, ¿no? Miren, señores. ¿Vas, Carlitos? Queda bien, Calico. Se fue de volar. Sí, qué modo. Un guagli. Otro, mire. Otro zambal, men. Está tremendo usted, va, men. No, muy buenos estos. No, sí. Es que esos pescados son bien sabrosos, men. Ey, aquí sale de todo, men. De todo, ¿qué? Está bueno. Mire. Mira, pues. Vaya. Yo sacaba de todo, chicos. De todo, Jacob. Miren, ¿qué palma tiene? No, también está chula. Sí. ¿Mir? Es que va a agarrar y no tiene nada de esa caña, men. ¿Imagínese? ¿Qué, Carlos? No tiene nada, carnal. Jefe, cae de todo aquí, palma. Aquí sale de todo, men. Sí, que aquí está la... Una chula. Una chula. Ajá. Sí, mire. Sí, mire. Sí, mire. Este hombre ya le encontró... Otro, salgo, men. Ya le encontró el rollo, men. No, pues hoy está. ¿Lo está yendo bien? No. Es su día bueno. Es suerte hoy, men. Es suerte, eh. Aguas, 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 en la oreja, men. Sí, venía de una orillita, men. Como que ahí vi que mi caña como que... Qué chulada, men. Mi caña como que pica algo o es el agua? Eh, chequele. Porque el mío me dio un jalón ahorita, men. Este, ese sí está bueno, men. Hay que chequear ahí, men. Miren, Jacob. Sigue sacando los zambas, señores. Ese posiblemente, den, men. Sí. Ya. Ya. That could be breakfast, right? Ajá. Es todo. Jacobo. Jacobo. Pero hay otra línea, men. Gordito. Oh, ya se había ido, ya. Sí. Ya, ven a... Ya. Es de ese. Yo pienso que le falta poquito, ¿no? Sí, le falta. Sí, le falta. Sí, se ve, men. Pero qué chulada, men. Vean, señores, Jacobo está haciendo averilla, men. Puro zambas. Zambas. Y son ricos, esos, men. Son bien sabrosos. Y el paisano sigue sacando también. ¿Van paisano? Je, je, je. Señores, acá, este, paramos la pesca. Ahí, como vieron, salieron unos buenos zargos. La verdad, este, aquí el muchacho de Guatemala, el chapín, sacó varios. Y, pues, la verdad que aquí son como a las ocho y media de la mañana por ahí. Y pensamos ir a otro lugar, pero bueno, aquí estuvimos en, en el muelle de Malibu. Y, pues, vamos a cortar el video. Acá está Jacobo. Miren que, este, se la pasó calidad esta mañana sacando, sacó de todo. Cabezón. Cabezón. Sargos. Zambas. Calico. Calico. Croquer. Una chulada, este, Jacobo. Ahí está, miren, señores. Miren, señores, una chulada de pesca. Así que, Jacobo. Pura sargo. Un gusto, Jacobo. Igualmente. Un gusto, men, la verdad. Compartir esta mañana de pesca. Miren, señores, qué chulada, eh. Puros, buenos pescados. Puros pescados buenos. Puros, buenos, buenos. Eso es todo, Jacobo. Y el paisano también, acá un gusto. Estuvimos aquí pescando y sacó varios hoy, esta mañana. Se la pasó chulada, ¿eh? Ah, una belleza. Palafritada. Sí, claro. A ratito, taquitos. Puros tacos sargo. Eso es todo, paisano. Así que, un gusto. Igualmente, viejo. Y, pues, ahora sí que, Jacobo, vamos a continuar el video. Y vamos a ir a otro lugar diferente. Este, a ver qué, qué logramos sacar. Vámonos, Carlitos. Vamos. El Carlitos sacó varias también. Pero yo los dejé ir. Los dejó ir, eso es todo, Carlitos. Yo hago puro pesca y libera. Ah, eso es todo. Así que. ¿Y qué anda haciendo? Sí, hay agua. Aquí él no encontró agua. Mira, Fede, esta cosa así, mira. Es nuevo, pues. Es nuevo, el guapo. Está ignorante. ¡Hey! El paisa. Carlos, Carlos. Este, vamos a ir a otro lugar. Sí, ahí quiero. Ahorita vamos a ir a la garrafa. Este, pura sirena. Pura sirenita. Así que, señores, bueno. Sí. Vamos a ir a otro lugar de pesca ahorita, señores. Acá, la verdad que estuvimos pescando como unas, unas dos horas y media por ahí, señores. Entonces, ahí salió algo y pensamos, este, irnos a otro lugar. Así que, compáñenos. Va a ser otro video diferente. Si logramos sacar algo, este, allá donde vamos a ir, pues, ahí le vamos a mostrar también. Así que, gracias por el apoyo que nos dan, señores. Suscríbanse al canal, dejen su comentario. Y, pues, la verdad que gracias por el apoyo que nos dan acá en el canal Pescando y Conociendo. Ahí estamos, señores. Desde acá de el Muelle de Malibu. Una chulada, señores. Entonces, es un poco temprano, pero ya vinieron muchos pescadores ya por ahí. Toda esta parte está llena de pescadores. Por ahí hay un evento de surfistas. La verdad que está bien calidad, señores. Así que, bueno. Ahora sí, cortamos el video, señores. Carlos. Vámonos, papá. Vámonos, vámonos. Sí viene. Ahí está, miren. Es un crocker. Ahí viene la primera del paisano. Estado paisano. La primera, papá. La primera, la primera. Bueno, ahí andan, ahí andan. Eso es todo. Es algo. Eso es todo, papá. Ahí vienen otros, señores. Con el chapín. Ayúdenle, ayúdenle. Son dos. Sí, está animalón. Ayúdenle, sacarlo. Ayúdenle. A la otra línea. Animalón, hijé. Ay, 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 papá. Miren, men. Esos están buenos, men. Qué chulada, men. Ahí está. Nomás te voy a acertar el anzuelo. Solo trae uno. Qué chulada, men. Miren, igualita. Miren, gemelitos, ¿no? Qué animalón. Los gemelos, señores. Qué chulada. Ahí está, señores. Eso es todo. Vamos. Vamos. Ah, un sarguísimo. ¿Ah? Un sarguísimo. Sí. Ayúdenle, llévalo, llévalo. A ver, a ver, a ver, a ver. Jue la mala. Ay. 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 Miren, men. Qué chulada de sargo, papá. Miren. Eso es una chulada, miren. Qué chulada, miren. Chulada de sargo. Ahí estamos. Eso es todo. Está chulada, miren. Sí. Todo, Carlitos. Sí. Ay, está pasando, solo. No, no pasa. Vean, señores, acá Jacobo. Un accidente. El sargo se jaló ahorita, señores. Acá está el sargo que se jaló ahorita. Acá está el sargo que se jaló ahorita. Sí, un accidente fue. A ver, Carlitos. No, pero no lo va a poder sacar. Miren, esta pinza. Esta le puede cortar también. No, pero al cortarlo lo va a dejar adentro. Sí, lo va a dejar adentro. Mira, mira, mira. Le vamos a dar vuelta al anzuelo. Le damos vuelta. Sí, completamente. Aquí nomás en este pedacito. Sí, completamente. Vas a tener que aguantar, no va a haber de otra. La única. Dale tú. No, mira, no, no, no. Regrésalo, ajá. Regrésalo en este pedacito nomás. Jalalo con la pinza. No, no, te va a desmarar. No, jala. Tiene que pasarse primero. Mira. Porque para atrás, no. Pásalo poquito. Haz de cuenta, trata de agarrar nomás un pedacito de cuerito. No, nomás la pura yemita. Ya, ya, ya sí podemos cortarlo. Usted se lo tiene que... Sí. Métaselo todo. O amarrate ahí. Amarrate uno y la mitad del otro. Ahí viene, ahí viene, ahí viene. Ay, papá. No, no, pásatelo. No, se lo tiene que pasar ese Jacobo. Jacobo. Te lo vas a lastimar. Si se lo pasa, está muy larga la puta. Sí, pero es la única forma. Es la única. ¿No te va a lastimar menos? Sí, menos le va a lastimar. Te va a lastimar menos porque no me va a hacer un puyón. No, 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 es que lo que pasa es que el ganchito adentro es el que te... Te voy a poner una navaja filura para cortar el pellejito. No, sí, te voy a poner una navaja, pero no, va a ser peor. Pásatelo, Jacobo. ¿Para adentro? Sí, métetelo. Agustin, no se vuelve. Ahora sí. Ahora sí, sácatelo ya. Ahora sí, de regreso para atrás. Ahora sí, de regreso para atrás. Duro y sin eso. Ya viste. Todo el tiempo, así sacas uno. Ahí está, Jacobo. Pero es que nada más quedó un puyón. ¡Es un sargo! Si lo hubieras sacado, no te va a... No, también las tripas y el hueso. Se ha contado y tripas para que desquite. Ahí está el gran sargo que es el culpable, señores. Pero, Jacobo, son cosas que pasa, miren. Gran sargo y lo que pasó, miren. ¿Ahorita ya no te va a doler mucho? Nomás un rato. No, sí, un rato. Ya el dolor ahorita. Si lo hubieras sacado al revés como lo querías. El dolor ahorita, miren. Bueno, señores. Lo bueno es que salió, miren. Vamos a continuar. Sí. La única forma, miren. No había otra. Sí. No, yo creo. No, yo creo. No, yo creo.